Muy bien, ahora vamos a mostrar como hacer las piernitas y los pies de la kitty como ya hicimos la cabeza, ya hicimos la pollerita y ahora nos tocan las piernas para eso voy a utilizar una esfera de tergopol número 3 una esfera de tergopol número 3 y la voy a cortar a la mitad como esta kitty está en puntas de pie no va a poder pararse así que sí o sí le vamos a tener que hacer una base donde pegarla lo que vamos a hacer una vez que le cortamos a la mitad es también cortarle la punta para que nos quede más chatita una vez que nos quedó así chatita para que sea más fácil apoyar cuando peguemos en la base nada más que para eso con esto vamos a armar la zapatilla bailarina de la kitty simplemente vamos a cortar goma eva rosa acá tengo, este es un frasquito que me vino por purina yo lo voy a utilizar, voy a ponerla, como ves justo de la misma medida que la esfera de tergopol que tengo lo voy a utilizar de apoyo para que sea más fácil forrar la esfera vamos a calentar entonces el cuadradito de goma eva, en este caso rosada vamos a calentar la esfera de esta forma así como ven si tengo este apoyo resulta más fácil forrar la esfera muy bien lo que vamos a hacer ahora es poner silicona todo alrededor y pegar bien al ras y luego vamos a cortar todo el excedente para que nos quede bien prolijo así vamos a hacer con los dos pies con el armado entonces de nuestra kitty acá tenemos la esfera número 4 que habíamos forrado con blanco lo que vamos a hacer ahora es poner silicona bien en el borde y vamos a ir pegando bien bien al ras toda nuestra goma eva así lo vamos a pegar bien alrededor y vamos a cortar el excedente con la tijera para que nos quede bien bien derechito lo más derechito posible porque si nos queda muy gordo después poner la pollera resultaría más difícil lo mismo que vamos a hacer con esto vamos a hacer con los piecitos recuerden que le ponemos silicona todo acá alrededor y vamos apretando para que se vaya pegando recuerden sostener un buen rato hasta que la silicona se enfría porque si no, si lo sueltan muy rápido o sea apenas lo apoyan no se pega bien y tiende a despegarse y después es más difícil pegarlo así que sosténganlo bien hasta que vean que se pegó recién ahí sueltan bueno esto mismo van a hacer con las dos zapatillas y van a cortar bien al ras para seguir armando esta kitty que tenemos esta esfera ya pegada y cortada bien al ras lo que vamos a hacer es pegarle el cuerpito que habíamos preparado esto lo vamos a pegar un poquito más abajo de donde terminó la goma eva vamos a empezar a pegar por ahí y lo tenemos que hacer girar todo alrededor hasta que toque y se una ahí atrás fíjense que nosotros lo vamos a pegar unión con unión si? no lo encimen no lo encimen porque queda más desprolijo esto va a ir unión con unión así que si les sobra un poquito cortan hasta que les quede bien bien justito yo como regla tengo que cuando pegamos tergopol con goma eva utilizo la pistola de silicona pero cuando pego goma eva sobre goma eva lo que utilizo es el pegamento rápido en este caso utilizo la gotita acá estamos en Argentina pero cualquier pegamento instantáneo rápido que tengan les sirve así que voy a poner un poco de gotita ahí en el borde y voy a ir pegando mi cuerpito cuando llegamos acá voy a poner gotita en el borde porque quiero que peguen unión con unión y fíjense que van a hacer que las dos partes toquen y se vayan pegando entre sí de esta forma así van a ir pegando todo el cuerpito tiene que quedar así de unido de esta forma queda mucho más prolijo que si lo enciman si? así que vamos a terminar de pegar esto y lo que vamos a hacer después es simplemente colocar la pollerita por debajo y la vamos a pegar bien al ras bien al ras y si les queda alguna imperfección lo que van a hacer es poner una tirita de goma eva como si fuese un cintito para prolijar así vamos a tener terminado lo que sería el cuerpito de la kitty con la cabeza ahora vamos a armar las pernitas y vamos a darle la terminación al cuerpo y a los brazos muy bien una vez que ya tenemos pegado esto recuerden que acá va a venir la cabeza lo que vamos a hacer para darle la terminación al cuerpito es doblarlo de la siguiente manera fíjense que yo meto el dedo por acá y apreto de esta forma así fíjense meto y doblo es como que queda una pancita para adentro no sé si se ve ahí apreto y doblo ¿si? fíjense que lo apreto ahí apreten fuerte les va a quedar marcado como un triangulito ese triangulito lo vamos a cortar con la tijera lo vamos a sacar nos va a quedar de esta forma así ¿qué vamos a hacer? vamos a poner unión con unión y lo vamos a pegar ¿si? vamos a poner acá la gotita y vamos a pegar unión con unión en esta parte de acá es como si hiciéramos una sisa en el vestidito esta parte de acá acá va a ir pegado al bracito ¿si? además parece que el cuello le queda más pequeño y ahí sí vamos a poner nuestra kitty así que van a terminar de poner el bracito ahora voy a explicar cómo hacer las piernas y cómo ponerle los brazos y vamos a terminar con este muñeco lo que vamos a tener ahora entonces son tiritas de goma eva fíjense cómo les les corté la parte de la punta como en ángulo para que quede coincida bien y lo que vamos a ir haciendo entonces es ponerle gotita ahí pegarlo y lo vamos a girar por atrás y vamos a cortar la otra tirita la ubicamos bien ahí ponemos gotita y la pegamos por detrás bien al ras cuando la pegamos tanto de acá como de acá simplemente cortamos otra tirita y la pasamos derecho por acá yo lo que hago es cortar la larguita para que cualquier imperfección que haya quedado acá atrás la tape y esto quede como un lacito de esta forma así nos quedan nuestras dos zapatillas ya armadas lo que vamos a hacer ahora es pegarlas al cuerpito ahora conseguir un alambre le vamos a poner silicona en la punta y lo vamos a pegar bien en el medio de nuestra pera de esta forma así nos va a quedar y lo que vamos a hacer entonces es vamos a aprovechar la vamos a ubicar bien a la patita vamos a pinchar la esfera de tergopor y ahí nos va a quedar ubicada nuestra primer piernita la siguiente vamos a hacer lo mismo y la vamos a ubicar un poco más por atrás nada más recuerden cuando ponen esta piernita poner silicona en el alambre y gotita o pegamento rápido en esta parte de acá de la goma para que se pegue bien cuando lo coloquemos que todas las partes toquen en la esfera apreten bien y pegan y y Gracias.